Me llegó el libro, lo que es, es lo que hay, tengo más para repartir, este soy yo, este es un pipi, pero no se sabe porque es medio pito, a ver si se pone en foco, medio pito vagina, está como medio mezclado, hay una cosa, el 5, el 5, y bueno, me escriben en el mail, pablonerdiga.pagano.gmail, luego lo vemos, se reparte, va a estar en varias librerías, voy a estar avisando que tiene el libro adentro antes, chistes, adentro hay chistes, una página, un chiste, una página, un chiste, muchos chistes que no están nada más que acá en el libro, china, en muchos lados, y cuando termina, tiene tapa del otro lado, hay tapa, mirá, tiene redoble también, y termina con esto.